¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta oportunidad encontramos un nuevo gameplay, nuevo, nuevo, nuevo a mi canal, que se llama First Strike Final Hour. Yo creo que se parece a uno que yo tuve en el móvil, y no recuerdo si se llamaba también First Strike. Y trata, por lo menos el del móvil, me imagino que este es parecido, que tú eres un país que te vas reforzando, 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 y el primero que ataque, pues ahí comienza la guerra nuclear mundial, y todo es destrucción, y tratar de reforzarte más, porque sabes que te van a seguir dando, y dando, y tratar de expandirte, y ahí, es que sale, como sé. Vamos a que tal es el juego. Voy a... voy a quitar la música. Está como al revés, ¿verdad? Voy a ponerle más volumen. Más fuerza de zoom, vamos a ver qué es, y vamos a... comenzar, señores. Yo me imagino que es eso, así que... es la primera vez que lo voy a jugar. Vamos a hacer Estados Unidos, que es fácil, Europa Occidental... Corea del Norte es imposible. Pues vamos a hacer Estados Unidos. Vamos a hacer Estados Unidos, y... Elegir superarma... Pues será esta, ¿no? No tengo más. Y elegir superarma, pues será esta. Y vamos a OK. Vale. Nosotros somos Estados Unidos. OK, bienvenido a First Strike. Tienes bajo tu mando una de las superpotencias nuclear del planeta. Tu objetivo, eliminar a todas las demás. Fácil. Para controlar la vista del mundo, debes arrastrar para girar el planeta y usar la rueda. Scroll para ampliar y reducir. Haz clic en uno de los países para seleccionarlo. En el menú tridimensional verás las opciones disponibles para el país. O sea, puedes hacer así. Sí, se parece mucho al del... Al del móvil. Pero el planeta está precioso. Qué pena que lo vamos a destruir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero... Apoderarme de este... ¿Cómo era? A ver. Sí, es igual, es igual. Yo creo que es el mismo. Vamos a construir esto. Y aquí podemos construir... Research. Para un mini... Un mini... ¿Cómo se llama? Un mini misil. Y aquí vamos a construir un misil grande. Bueno, de momento nadie está atacando a nadie. Acciones básicas. Construir información táctica. La construcción te permite ampliar tu arsenal nuclear. Hay tres tipos de misil disponibles. Con diferente alcance y tipo de construcción. Vale. Si optas por atacar, podrás ver el alcance de los misiles nucleares disponibles en el arsenal del país en cuestión. Haz clic sobre el objetivo dentro de tu alcance. Y luego vuelve a hacer clic para disparar el misil y destruir a tus enemigos. Cada acción seleccionada requiere un tiempo. Durante este tiempo, tu país podrá defenderse. O podrá defenderse. Este... No lo recuerdo. Qué ley. Este... Vamos a poner aquí... Este tipo de misil. Que yo creo que es para defender un antimisil o algo de eso. Primer ataque. Has amasado un arsenal muy importante. Ahora tienes más de nueve misiles. Por lo que ya puedes ordenar tu primer ataque. No quiero ordenar tu primer ataque todavía. Todos tus países ocultarán un ataque total en una zona a la vez. Pero recuerda que las otras alianzas pueden responder. Vale. Yo quisiera atacar... Por ejemplo, si yo le doy aquí... Atacar... Él ataca hasta aquí. Vale, nada. Si yo le digo a este atacar... Ah, yo podría atacar esto. A ver... Atacar... No. Expand... Hasta ahí. Si lo de expandir... Expandir aquí, no. Si lo de expandir, expande este territorio. Me voy a agarrar a México. Para mí. Tienes la posibilidad de ampliar la asignanza de tu superpotencia... Anexionando países vecinos. Ok. Ah, no. No lo estoy seleccionando a anexionar el país que quieres conquistar. Solo puedes anexionarte países neutrales o derrotados. Vale, venga. Ok. Me está seleccionando ese... Y este no tiene nada. Por lo tanto, este lo puedo coger también. Venga. Lo que pasa es que... Una vez que esté tomado... Voy a coger esto. Una vez que esté tomado... Y este también. Voy a seguir construyendo. Porque... Este está perdiendo aquí... Cruceros. Tengo que hacer más cruceros, ¿eh? Que lo sepáis. Research y research. Un tipo de misil grande. Aquí no le había dado. Vale. Pues, por lo visto, nadie está atacando. Pero yo quisiera conquistar esta parte. Esa parte está complicada, pero es que la tengo al lado. Y aunque es... En teoría... Está... ¡Uy! Mira. Estos ya empezaron a atacar. ¿Ves? Asia. Se están andando entre ellos. Y yo quiero atacar a ese. Atacar. Yo creo que ya, ¿no? No llego. Con mis misiles no llego. Uff. Con mis misiles no llego. Bueno, vamos a... Hacer unas... Una nueva base de misiles aumentará la capacidad de misiles. Vale, venga. Vale, venga. ¿Y tú? Recibiré un aviso justo antes de una detonación en uno de tus países hallados. Esto. Una alarma. Primer ataque de Europa. Occidental detectado. Estos van hacia allá. Se va a destruir. La Seul ha sufrido un ataque. No sé cuántos millones de personas han muerto. Bueno, es Seul. No pasa nada. Vamos a hacer un research de este tipo de misiles. Se están atacando. ¿Puedo interceptar? Este es para interceptar, no interceptor. Ok. No sé si vienen a atacarme. ¿Lo puedo detener? A ver. Defender, defender, defender. Hay una opción de defender. Defender. Pues este juego, como dije. Yo lo tengo en el... Hay gameplays míos subidos ya. Que si no los has visto, te recomiendo que los veas. Yo sigo armándome. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Expandir a este. Venga, misiles. Este... Tengo un... Creo que más de un gameplays subido en mi canal. De la versión móvil. Que no estaba mala. Esto acaba de salir, creo que hace poco. Ok. Pues vamos a empezar a armar. Vamos a armar. Venga, sí, armar. Armar a todos. Armar a todos. Quiero todos a tope de misiles. Este... Quiero mayor cantidad de misiles. ¿No puedo? Bueno, venga, este. Que no sé qué es ese cohete. Y este, ¿dónde va? Voy a tratar de expandirme a... A Europa del Sur. América del Sur, perdón. Y aquí también quisiera coger este. Mira, mira. Han aventado Alaska. No, Alaska no. Groenlandia es eso. América del Sur sigue atacando, ¿eh? Da miedo eso un poco. Y aquí viene un misil. ¿Me puedo defender? Creo que viene hacia mí. No sé si viene hacia mí, pero no le puedo dar. Todavía no puedo darle. Atención, ok. Ahora sí me está avisando. Es a ese el que le va a dar. Espera, espera, espera. No puedo defender. No tengo misil para defender. Sí. Este. Entonces tú. Este se está reponiendo. Este no puede obtener más misiles, ¿no? No. Pero podemos hacer esto. No, 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 no. O sea, me están reventando. Brasil. Sí, tú. Desgraciado. Pues que sepas que te voy a sonar. Vienen hacia acá. Van a destruir todo México. Mira, 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 mira. No puedo defenderme, ¿no? Vamos a tener que atacar. Comienza nuestro ataque, señores. Comienza nuestro ataque. Vamos a volar. Quiero que desaparezca ya. Ya que soy potencia. Vamos para allá. Me voy a expandir otra vez. Ataca. A Brasil. Sí. Se no puede atacar porque no tengo misil largo. Ok, venga. Ataca. Ahora, sí. Sí, sí, dale. ¿No puedo? Ah, sí, sí que puedo. Por aquí aún no podía. Si lo puedo, no puedo. Tokio ha sufrido el ataque. Vamos a ir construyendo misiles. Es que a veces para moverlo se complica construir misiles. Ok, toma Brasil, desgraciado. Hay que destruir este. Creo que es Perú. No, ese es Uruguay. Este es Uruguay. Esto pertenece a Uruguay. Ah, Brasil. Venga. Esto está feo, ¿eh? Venga. Ataca. Ataca. Ahí vamos. Ataca. Estados Unidos. Es una información. A ver. Ha reducido su arsenal. Claro, estoy atacando. Venga. Primero ataque de Brasil detectado. Pues vamos a defenderlo. Si puedo, ¿no? ¿No? No puedo defenderme. Mira la luna. Ah, qué bella. Pero nos estamos destruyendo, Luna. El planeta se va a la mierda. Vamos a ir reforzándonos. De misiles por todas partes. Bueno, señores. He intentado tomar Sudamérica. Pero no veáis. Esos no paran de atacarme. De todas partes. Me han destruido todo. He vuelto a rehacerme. No. Es un ataque constante. Es un juego para ir grabándolo. Uy. Ahora sí que me dieron. Me dieron. Me dieron. Este. Tienes que ir haciendo defensas. Es un lío. Ah. Vale. Creo que me salvé. Uy. No. Este. Pues es eso. Y eso que me ha tocado es más fácil. Como veréis. Que es Estados Unidos. Sin embargo. Al no tener defensas. Pues. Se me había olvidado. Hice mucho de ataque. Últimamente. Y me he dedicado a atacar Sudamérica. Para quedármelo. Mira como más o menos se ha ido rehaciendo. Estados Unidos me lo han destruido. Europa está destruida. En África no hay nadie. Y me han reducido muchísimo. Muchísimo el arsenal. Entonces nada. Yo voy a dejarlo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like si te ha gustado. Si te lo comprarías. Hasta aquí. No sé el precio que está. Porque me contactaron ellos. Y me dieron el aquí. Para hacer el gameplay. Como digo. Ya yo lo había hecho en móvil. Si lo quieres ver. A ver si me puedo defender. ¿Por qué no? Ya yo tengo el móvil. Lo tengo en móvil. En el... Hay un gameplay hecho. No. No tengo para defenderme. Bueno. Y... Nada. Si te ha gustado. Pues lo mismo. Dale like. Coméntalo. Si te lo comprarías. Si lo quieres jugar en móvil. Es idénticamente igual. Solo me da con el dedo. Y es... Los gráficos son iguales. Son muy muy parecidos. Mírate mi gameplay. Búscalo en mi canal. Y se llama igual. First Strike. Estoy casi seguro que se llama igual. De todas maneras. Voy a intentar poner debajo del vídeo. El link. Y si no. Pues lo buscas. Es que a veces se me pasa. Porque no suelo publicar el vídeo. El mismo día que yo lo hago. No tengo fibra óptica. Entonces. Me cuesta mucho subir los vídeos. Pero bueno. Lo que te digo. Coméntalo. Y sobre todo. Compártelo. Para que otras personas puedan disfrutarlo. Este primer gameplay. Pues se me dio un poquito así. Es mal. Pero yo creo que la estrategia. Podría ser. Defender. O sea. Crear defensa. Al alrededor. Y dentro. Crear los misiles de ataque. No sé cómo lo veis. Este es para que se defienda de este. Y este no llega a la defensa. Y este no llega a la defensa. Y este. Vamos a ir haciéndola. O si me puedo defender. ¿Veis? Era un poco así. Y está muy chulo. El juego está muy divertido. Es que no recuerdo si fui yo. No. Fue Corea el que empezó a atacar. Miren cómo está toda esta parte de aquí. Destruida. Rusia. Y siguen ahí armándose. Y aquí. Bueno. Este. Pero esa parte de Brasil. Sigue armándose también. Y bueno. Voy a grabarlo. Y nada. Espero que te haya gustado. Como te dije. Coméntalo y compártelo. Voy a lanzar un misilazo. Y lo dejo hasta ahí. Bueno señores. No. Lo dejo con este. Espero que te haya gustado. Y hasta la próxima. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde va el misil? Chao gente. Chao. 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 Chao.